hola hola chicos bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal os voy a explicar hoy chicos como devolver gestos skins infinitos antes que nada chicos todo el mundo dejando un buen like y suscribirse con campanita que se vienen cosas tochas y como no código en la tienda te da mi ONG os voy a enseñar chicos que no tengo ningún ticket de devolución mirad ahí lo tenéis tengo 22 devoluciones cuenta restante cero y es tan fácil como ir a tienda compraros un gesto por ejemplo este ves lo compro y antes de entrar aquí tenéis que darle a aceptar no equipar le dais a aceptar y ahí os saldrá veis y antes de salir de aquí si salís de aquí ya no va a salir el truco tenéis que darle al triángulo sin parar y GG veis os devuelven los pavos infinitamente esto que vais a ver solamente una vez por cada gesto vale pero es infinito podéis comprar la skin que queráis o si eso os equivocáis y compráis un gesto que no queríais pues ahí tenéis ese pequeño truco chicos gracias por ver el vídeo